. . . . . . . . Si, pero es por la misma aceleración cuando vamos subiendo Lo que hace es que botan más gasolina de lo que quema Si ahí la pude la boca al tanque y no está boteada Y allá adelante no huele la gasolina Es espectáculos en montaña Si, pero se puede ver Si, pero se puede ver No puedo ver No puedo ver Saber que es lo que quiere No tengo que escuchar No tengo que escuchar No tengo que escuchar Es decir, pero es lo que quiero Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!